En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti, que eres bondad infinita. Y a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío, me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía al Señor tu Espíritu creador y renueva la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy meditaremos los misterios gloriosos. Primer misterio. La resurrección del Señor. Y aquí que se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Lleno de miedo, los guardias se aterrorizaron y se quedaron como muertos. El ángel tomó la palabra y les dijo a las mujeres. No temáis vosotras. Ya sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí porque ha resucitado como había dicho. Palabra de Dios. Este es el Evangelio de San Mateo 28 26. Señor, danos la gracia para entender tus mensajes, el coraje para superar los miedos y la humildad para que aunque no pueda verte, mi fe se fortalezca con la alegría de saber que estarás conmigo hasta el final de los tiempos. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te sabe, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sabe, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sabe, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sabe, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sabe, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sabe, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sabe, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva todas sus almas al cielo, especialmente las más necesitadas de su divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Torce corazón de María. Sé la salvación del alma. San José. Aumenta nuestra fe. Segundo misterio glorioso. La ascensión del Señor. Lo sacó cerca de Betán. Y su ser, mientras los bendecía, se alejó de ellos y se elevaba al cielo. Y ellos le adoraron y regresaron a Jerusalén con gran gozo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio de San Lucas 24, 50, 52. Señor, tú nos mostraste el camino que debemos elegir. Y a través del gozo de los apóstoles, hemos podido conocerte. Enséñanos a creer en el camino al cielo, que es el camino a la santidad. Regálanos tu humildad para compartir a los demás el testimonio de tenerte en nuestras vidas. Amén. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Dios te salve, María. María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, aumenta mucho. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban los discípulos juntos en un lugar y se produjo de repente un ruido venido del cielo, como de un viento impetuoso, que llenó toda la casa donde se encontraban. Aparecieron unas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Quedando, quedando todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu Santo les inspiraba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hechos de los Apóstoles 2, 1, 4. En ocasiones nos sentimos desconcertados y no sabemos qué hacer. Te pedimos, Señor, que la fuerza del Espíritu Santo nos acompañe y nos inspire siempre a hablar el lenguaje del amor, así como lo hizo María, tu amada y preciosa madre. Amén. Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bendí de ti, Señor, que estás en el cielo. Amén. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. amén Santa María Madre de Dios Dios en nosotros peores a todos los muertos amén Dios te sabe María llénete de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de su vientre Jesús Santa María Madre de Dios, voy a poner tus flores a la hora de su muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de febrero. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, voy a poner tus flores a la hora de su muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de febrero. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, voy a poner tus flores a la hora de su muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de febrero. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, voy a poner tus flores a la hora de su muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de febrero. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, voy a poner tus flores a la hora de su muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de febrero. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, voy a poner tus flores a la hora de su muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de febrero. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, voy a poner tus flores a la hora de su muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de febrero. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, voy a poner tus flores a la hora de su muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de febrero. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, voy a poner tus flores a la hora de su muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como es siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te sabe, perdónanos tus pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva a todos tus salvos al cielo, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Dios te sabe, María, llena de febrero. Amén. Cuarto misterio. Glorioso. La asunción de la Santísima Virgen. ¿Quién es esta que sube del desierto, apoyada sobre su amado, como columna de humo aromático, como aroma de incienso y mirra? Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha vuelto con un manto de triunfo, como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas. Palabra de Dios. Libro de los Cantares, tres, seis, ocho, cinco, Isaías, seis, uno, diez. Señor, que podamos lograr imitarte, pero que también tengamos la humildad para comenzar imitando a tu madre. El ser que sabemos llevas en tu corazón y quien conmueve tu voluntad, porque ella, la llena de gracia, fue quien estuvo más cerca de ti en todo momento. Tú mismo nos revelaste en la cruz que a través de ella podemos llegar hasta ti. Amén. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan y cariño, pero no de nuestras ofensas, como también nos perdonamos más que no nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y a lo tomar. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Y gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como en principios y siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida, muerte, amparo, gracias, Señora. Oh, Jesús mío, perdónanos los pecados, líbranos del fuego y el infierno. Llena a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. El dulce corazón de María, sea la salvación de la alma mía. Quinto misterio glorioso, la coronación de María Santísima. En ese momento, se abrió en el cielo el santuario de Dios. Dentro del santuario, uno podía ver el arca de la alianza de Dios. Apareció en el cielo una mujer vestida del sol, la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Palabra de Dios. Apocalipsis 11, 19 y 12. Desde la cruz, Jesús honró a su madre y la reconoció como madre nuestra. Sea la Virgen María un signo de admiración, reverencia y respeto para todos nosotros. María, la más humilde y sencilla, bendita entre las mujeres. Fue ella quien recibió la corona más bella, la corona que no se marchita, la corona de la vida eterna. Y sentada junto a su hijo, nos bendice, nos cuida y ruega por nosotros y nos lleva hacia él. Madre Santa, te pedimos intercedas por todos nosotros para que al final de nuestras vidas podamos alcanzar también la corona que no se marchita. Y seas tú misma quien nos enseña el camino para llegar a tu hijo. El camino de la salvación y de la vida eterna. Amén. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. De los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oremos por las peticiones, intenciones del Papa. Dios te salve, bendita eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima, durante el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la aliente. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima, después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflame. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este despierto, muestras a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Dios te salve, oh clemente, oh piedosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, 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 Señor, ten piedad Padre Celestial, que eres Dios. Ten piedad en nosotros. Ten piedad en nosotros. Hijo Redentor del Mundo, que eres Dios. Ten piedad en nosotros. Ten piedad en nosotros. Ten piedad en nosotros. Ten piedad en nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen, ruega por nosotros. Madre de Dios, ruega por nosotros. Madre de Dios, ruega por nosotros. Madre purísima, ruega por nosotros. Madre castísima, ruega por nosotros. Madre intacta, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del creador, 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 ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso honorable, ruega por nosotros. Vaso insignia de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros. Reina llevada al cielo. Ruega por nosotros. Reina del santísimo rosario. Ruega por nosotros. Reina de la familia. Reina de la paz. Reina por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Óyenos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No despreces las súplicas que te dirigimos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros. Ó Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna. Concedenos a quienes recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado, originada, concebida. Nuestra Señora del Pilar, ruega por nosotros. Amén. 12 de octubre, virginidad. María era virgen cuando dio a luz a Jesús. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué era tan importante que María fuera virgen? La respuesta fácil es que los profetas habían profetizado que el Salvador nacería de una virgen de la casa de David. Para que la profecía se cumpliera, María, que era descendiente de la línea davídica, tenía que ser virgen. Pero María tenía que ser virgen, no solo por la profecía, sino porque Jesús, el Mesías, no podía ser concebido por un padre natural. Porque entonces no sería más que un hombre ordinario. Para asegurarse de que la concepción no se produjera como resultado de una actividad sexual normal. La madre del Salvador tenía que ser una virgen conocida, consagrada. La virginidad de María es un tema teológicamente importante. Pero es también un tema personal importante. Al ser tanto virgen como madre, María nos muestra que ningún estado de la vida es superior a otro. Una virgen no es mejor que una madre, una madre no es mejor que una virgen. Ambos estados de la vida tienen su mérito, pero por razones diferentes, si Dios te llama a permanecer soltero, hacerlo. Así te traerá paz en el cumplimiento. Y si Dios te llama a convertirte en padre, entonces tu satisfacción se hallará en ese papel. Además, no importa el estado que Dios te esté pidiendo que vivas. Puedes estar seguro de que Él te dará toda la ayuda necesaria que necesites. Igual que Dios dio a María la ayuda que precisaba para ser virgen y madre a la vez. Lamento a veces la elección que he realizado en mi vida. He pedido a Dios que me bendiga cualquiera que fuera el estado de vida en el que me hay en este momento. Sé que estoy en el estado de vida correcto para mí en este momento. Amén. A vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio. Por aquella caridad que con la inmaculada Virgen María, madre de Dios, os tuvo unido y por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús, humildemente os suplicamos, volváis benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades. Protegedad. 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 Gracias.